Cuando el río suena es porque piedras trae, y este río sonó tanto que devolvió a Andrea Arrobo. La ex ministra de Energía aparece después de 24 días de su salida del ministerio para decir que no habló antes porque tiene una investigación fiscal en curso por el presunto delito de paralización de un servicio público. ¡Una terrible la Andreita! Entonces, ¿qué la hace aparecer? Pues esta declaración del ministro encargado de Energía, Roberto Luque. En el 2024 son 59 millones, el codificado es 62 millones. En bienes, lo vengado en bienes y servicios, 2.55%. El 2%. El 2%. El 2.55%. Ministro, ese dato a mí me parece asombroso. Con un presupuesto de 53 millones de dólares en una de las peores crisis energéticas, se ha ejecutado el 2.5%. Es gravísimo. Y ustedes me dirán, ¿pero cuánto es el 2.55%? Pues nada más y nada menos que 1.58 millones de los 62 millones del presupuesto del Ministerio de Energía que se ha ejecutado. Por eso sale a robo de forma sorpresiva. En su comunicado explica que en su administración quedaron 29 keeppux pendientes, pero que fueron ingresados en cuestión de 8 horas el mismo 16 de abril cuando salió del cargo. Y sobre la ejecución presupuestaria de apenas el 2.5% indicó que no se hicieron las transferencias requeridas por el Ministerio de Finanzas por falta de liquidez y que el monto le llegó recién el 2 de abril. Recuerden que a robo está acusada de En su carta no se refiere a nada de aquello y se limitó a decir que su administración no tuvo la intención de perjudicar al gobierno de Novoa. En la agenda de la Asamblea también hay un juicio político en su contra. ¿Y tú? ¿En qué crees que terminará esta historia? Déjanos saber en los comentarios.